Y no queremos izquierda, no más que un meme es la voz Nací en un rancho muy pobre de la Sierra de Guerrero Crecí siempre trabajando con un rico ganadero Cuidándole bien sus vacas, llevas y también borrego Un día me dijo el patrón, eres de buena madera Vente conmigo a sembrar los cerros de aquella sierra Dando buena temporada, no te mandara cualquiera En la vida mucho aprendes, cosas buenas y otras malas Gracias a aquel ganadero, me di buena alivianada Ya no le cuido el ganado, tengo mi propia manada Trabajo en lo que aprendí, pero no más por mi cuenta El burro que yo cargaba, se convirtió en avioneta De México a California, me la paso vuelta y vuelta Gastar los billetes verdes, ya se me convirtió en vicio Ya no quiero ser vaquero, me gusta más este oficio Con mis primitos los gringos, seguiré siendo el macizo Pues ya lo saben señores, el negocio es lo primero Para poder retarme, quiero juntar buen dinero Mis compas me han apodado, el chivero de guerrero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video